El día transcurrió normalmente, hubo buen clima, los pidecuestanos salieron desde tempranas horas a votar y en la mañana se vio mayor afluencia de público, la tarde estuvo más calmada. Sin embargo, se veía oleada de ciudadanos que presurosos iban a depositar su voto por el sí o por el no. Reconocer que no ha sido la afluencia como se esperaba, pero un importante número de pidecuestanos se acercaron hoy a las urnas para manifestarse. Otra característica de esta jornada electoral es que, por ejemplo, en el SEDECO sufragaron más mujeres y adultos mayores, mientras que en el Parque Uribe-Uribe la mayoría de los votantes eran de sexo masculino. Fue una jornada donde todo transcurrió bajo la normalidad, en el sector rural no presentamos ningún inconveniente, lo mismo aquí en el casco urbano el flujo de personas fue constante, sin ningún problema y sin ninguna inquietud o denuncia por parte de los entes de control. Los resultados de pidecuesta fueron 28.817 votos por el no, equivalentes al 60.01%, y 19.145 votos por el sí, equivalentes a un 39.91%. La diferencia total de votos fueron de 9.672 votos. La diferencia total de votos se secuestran el infBus.